...que las campanas tienen el mismo metá Hay que las piernas de farruco cuando salen a bailar Ay, no te quites el sombrero Ay, ve conejo al pelastón y que se descubran pa' ti Cuando vayas a bailar el baile Tú eres el malandilla del baile Tú eres el malandilla Ay, canastero, dame la mano Dame la mano, tú canastero Que yo quiero saber si es que me quiere ver Venga, que Dios te perdone Que mi perdón no te vale Lo que tú ha hecho conmigo Que Dios te lo perdone No te, no te lo perdone Lo que tú ha hecho conmigo Lo que tú ha hecho conmigo ¡Gracias!